Impacto 68 Viejas esquinas de Antofagasta Cuántos recuerdos para llorar Si hasta tu luna parece extraña Aunque es la misma que yo vi brillar Cuando en el filo de las madrugadas El molinus me veía salir Viejas esquinas de Antofagasta Qué tiempos bravos pero felices Hoy tu plaza coló Donde van a soñar Donde un viejo reloj Fue el motivo de un par No es la misma de ayer Y por eso quizás Te dormís Antofagasta Para soñar y llorar De mis viejos recuerdos Amarrados siempre están Tus paseos Tus calles La portada Tu ancla La chimba Y el mar Todo un pasado Su velo descorre Solo un refugio No me queda al final No me queda al final No teatro 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 La torre Vos no has cambiado Sos siempre igual Hoy tu plaza coló Donde van a soñar Donde un viejo reloj Fue el motivo de un par No es la misma de ayer Y por eso quizás Te dormís Antofagasta Para soñar y llorar Te dormís Antofagasta Y para soñar y llorar Impacto 68 Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en las faldas De un cerro enclavada La adornan las barras Y cruza un estero Al frente hay un sauce Que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama Las condes Y está junto a los cerros Y al cielo Y si miras de lo alto Hacia el valle No verás que lo baña Un estero Campesinos y gentes Del pueblo Te saldrán al encuentro Viajero Y verás como quieren En Chile Al amigo Cuando es forastero Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en las faldas De un cerro enclavada La adornan las barras Y cruza un estero Al frente hay un sauce Que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor Me muero Hasta mañana Con otra Noticia musical